Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video de Frafilter En este video veremos la review de Renato Sánchez Tots y también la review de Aguartots Si tenemos dilación, comencemos Antes de comenzar el video tengo unas cosas que decir Primero, otra vez no hice un video diario por así decirlo Hice la doble review, vayan un día y luego me ausenté un día y medio o dos No sé en qué momento verán este video Pero fue por dos cosas Una es que he estado haciendo muchos, muchos SBCs en cuentas secundarias Por lo mismo que les había comentado del sorteo que planeo hacer a los 10 mil suscriptores Una es esa Segunda, y eso es relacionado con una noticia Que es porque me estaban cambiando el internet ya que yo tenía 20 megas Van a decir, son pocos Diría yo para un YouTuber o para alguien que hace streams o sube videos Pues sí, la verdad es que sí Para jugar o no lo veía mal O sea, para jugar o así Para el FIFA sí lo veía mal porque siento que el FIFA es un poco más estricto O sea, a la hora de jugar tienes que tener mejor conexión Si no, te va a ir muy mal Vaya con 10 megas o con incluso 20 como a mí me iba Entonces por eso estuve un poco ausente Ahora, la noticia obviamente es Que pues ya tengo internet bueno O bastante mejor, o sea, ahora sí en megas Entonces ya he hecho varias pruebas Parece ser que se ve bien en directos Y pues probablemente empieza a ser directos Una es esa Otra relacionada con el internet Parece ser que sí es el FIFA Que sí era la conexión el FIFA Y no mi conexión Porque incluso me voy a Rainbow Six o cualquier juego Me pongo a ser directo de ese juego y voy a ir a 20 de ping Ya lo comprobé Y en este, o sea, en el FIFA Sigo yendo a 60 de ping No sé por qué Una, ese es el problema Dos, en la cancha ya no tengo lagazos repentinos Pero sí, este, me... O sea, de repente me pegan un delay así random de la nada Y por eso van a ver en los clips de hoy Cosas que no sé A lo mejor no se van a explicar ustedes O sea, que parece que estoy jugando con los pies Sí juego mal, pero no juego tan mal como para algunas cosas que hice en los clips Y pues eso me sacó de onda Me sacó de onda, la verdad O sea, yo pensaba que iba a mejorar Y ya iba a ir volando en el FIFA Porque pues mucha gente habla del servidor de la Ciudad de México Que no sé qué Que si te va mal es por tu conexión Ya tengo 100 megas y me va mal el FIFA Así O sea, bueno, mal para hacer 100 megas Debería de ir volando, se supone Ahora Pues voy a hablar de estos dos jugadores Este, los dos voy a checarlos Este, en cuántos partidos los probé Porque aquí estaba con Aguar Los probé 7 partidos a los dos Además, también prueba Depay Voy a hacer review de este jugador Pero en la, este, review de Lala Que la voy a subir después de esta O sea, va a ser esta de Aguar y Renato Y luego la de Depay y Lala Con Depay, pues aquí está la prueba De que sí jugué con él Que en 7 partidos metí 5 goles Una asistencia Un tanto, me dejó un tanto Discepcionado Depay No es mal jugador Pero desde ahorita puedo decir que Ah, me vaya y vaya A ver, primero Renato Junior Luz Sánchez Eh, Renato Sánchez 7 partidos, 3 goles Ninguna asistencia La utilicé de MC Y MCD De MCO de repente A los primeros minutos Pero porque No, no se cambiaba la formación todavía Y pues ahí fue donde Participó más en el ataque Y me gustó En ese sentido 1.76 de altura La verdad es que es un jugador bajito O sea, bueno Bajito ni tanto Tipo Fred Porque Fred mide 1.69 Y él sí se le nota más bajo Pero yo creo que está Bastante bien equilibrado O sea, no es un jugador Tan alto O 1.80 ya llega a ser un poquito alto No sé, o sea, está bien Así lo dejamos Está bien la altura yo creo Para un MC Para un MCD Si es que lo vas a acompañar Con otro MCD Más alto Porque si no Se va a descompensar la cosa Elevado, elevado En índices de trabajo Sí se le nota Sí se le nota Tanto de MCD Como MC Porque O sea, tú ves esta carta Y dices Pues se ve que te va a entregar Mucho A la hora de atacar Por esas 4 skills Esas 4 piernas malas Su tiro Pero es que aparte A la hora de defender Este jugador Roba demasiado balón O sea, siempre está persiguiendo Al rival Siempre está ahí Presionando 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 Este Roba Eso, bastante balón Por su agresividad Que ahorita vamos a hablar de eso Pero bueno Derecho 4 skills 4 piernas malas Muy, muy bien Para un MC MCD Tanto para tiros Pases La pierna mala Y las skills Pues son plus Para un MC o MCD Y pues eso Ritmo de 89 Tiene 90 De aceleración 89 de sprint Yo creo que si se le nota O sea, es un jugador Que arranca Tanto arranca Como ya en carrera Se le ve rápido Y pues es un Sí, o sea que está muy bien Vaya en ritmo Creo que está muy bien Las cosas desde ahorita Que yo le subiría O sea, para decirles Sería lo mejor regate Porque le faltan reacciones Y compostura Bueno, un poco Para hacer ya Esta carta de 94 Entonces podría ser Algo que le suba Ritmo y regate Pues sí, o sea Una de esas cosas Algo que le suba A esas dos Y ya Sí, o sea Una de esas Bueno Tiros de 93 Para ser un MC o MCD Siento que está brutal La verdad es que está brutal O sea Solo le falta un pelín De definición Pero de todas maneras No tuve problema Incluso se le notó Un pelín más de definición Por su fuerza de tiro Yo creo Los goles que metí Fueron definiendo La fuerza de tiro Se le nota totalmente Los tiros lejanos A lo mejor 99-99 No tanto Pero pues sí Es un peligro Desde fuera del área Y sí le pega Bastante bien Y bastante duro Desde fuera Luego Boleas 87 Penales 87 Posición de ataque 90 Creo que para ser un MCD Se desmarca muy bien Y por eso mismo Los goles que metió Definiendo Pases de 89 Tampoco creo que tenga O sea Tiene visión 86 Que yo creo que sí Es eso O sea Se le nota en el campo Centro es de 77 Le falta Pero pues es que es un MCD Precisión de tiro libre 87 A estas alturas Debes de tener a alguien Que le pegue mejor O sea En tu equipo De tiro libre Pase corto 98 Pase largo 90 A lo mejor pase largo Si podría decir que es 90 Pase corto 98 Tampoco O sea Le pondría también un 90 O sea En pase corto y pase largo 90 en las dos Efecto 76 Le pega mejor de calidad O potencia Potencia totalmente Pues no tiene rasgo De tiro calidad No tiene efecto Le llega a pegar alguna vez Y no me gustó mucho Regate 94 Tiene agilidad de 94 Y balance 99 Aquí puedo decir No solo yo Sino también El suscriptor Que me dejó la cuenta De hecho voy a dejar el Instagram Aquí en este momento En la pantalla Ya que En el video Donde me prestó la cuenta Se me olvidó ponerlo Pero bueno Ahí para si lo quieren seguir Él también coincide conmigo Que a Renato No se le nota esa agilidad Y era de esperarse Porque es una agilidad Pues bastante alta Para un MC Y ya Habiendo probado Las otras cartas de Renato Tampoco O sea Yo no pensaba Que se le iba a notar Ese cambio Y no O sea Yo le pondría agilidad Un 88 87 El balance Si se le nota El 99 Ahorita va a hablar de eso Pero eso O sea En cuanto a agilidad Tampoco se le nota tanto Balance Si se le nota Porque lo sumas A la fuerza 88 Y esa fuerza 88 Parece ya 93 Yo le sentía así en el campo A la hora de que le meten el cuerpo Muy pocos jugadores Le roban la pelota Muy muy pocos Y es rara vez Es rara vez Que le quitan la pelota Además que cuando Él mete cuerpo Parece incluso más Por esa agresividad de 99 Y por el balance Y cuando mete el cuerpo Y ya tiene un pelín De ventaja Para robar la pelota Ya no le van a ganar Entonces Me gustó mucho en eso En lo físico Reacciones de 89 Pues está muy bien Pero es subible Para estas alturas Por eso mismo digo Un regate ahí Para subirle Control de balón Regate brutal Los dos Y pues tiene las 4 skills Compostura 83 Si le subiría aquí No digo que se le note A lo mejor la falla A lo mejor En un poco en pases En un poco en pases Si podría decir Que alguno que otro Si me falló Y podría decir Que es por la compostura Entonces Pues ahí es algo Que yo recomendaría Subirle Regate y ritmo Defensa 88 A pesar de que le falta De repente Un poquito en barridas Incluso cabeceo Intercepciones Para ya ser una carta Brutal Yo le noto más Es que además Bueno como tiene El estilo de química Ancla O sea jugué con Ancla Con este jugador Yo creo que también Es un muy buen estilo de química Para ponerle Algo que le suba ritmo Regate O ancla La verdad Pero en defensa Yo creo que en todo Se le nota un pelín más Más que nada En entradas E intercepciones Ya que pues la agresividad Se hace que Se le note más entrada Y la fuerza también Porque entra muy fuerte Y creo que es bastante Bastante efectivo A la hora de robar balón La percepción defensiva Siempre está bien colocado Creo yo A pesar de tener El alto alto Cuando defiende No está mal colocado Barridas de 80 Pues ahí sí Podría ser una carencia Pero en este FIFA No se usan tanto Las barridas Ojo Si se usan Pero no tanto Cabeceo de 80 Y salto de 93 Gana algo de cabeza Más que nada por el salto No creo tanto por el cabeceo Intercepciones de 86 Que yo le noto un 90 O sea Bastante bastante bien En ese sentido Físico todo brutal O sea Salto 93 Energía 99 Perfecto para cualquier posición Fuerza 88 Se le nota un 93 Iría agresividad de 99 Que también se le nota ¿Merece la pena o no? Por rendimiento Solo por rendimiento Esta carta es brutal Segundo Por precio Yo sí la recomiendo O sea Yo por medio millón Sí Y si estás Pensando en probar Este jugador Yo digo que si te animes Este A probarlo Este Me gustó mucho De MC De MCD Creo que En las dos posiciones Hace una muy buena labor Si lo vas a acompañar Con otro MC O U otro MCD Que sean más Estilo Yo creo Defensivo O que sean más altos O las dos Vaya Porque este jugador Va a ser el que suba y baja Sube y baja Nomás que el plus que tiene Es que Tanto atacando Como defendiendo Te hace Una labor Casi excelente O sea Por no No digo O sea Tiene alguna falla Pequeña Pero como digo Es a lo mejor La compostura Pero después de eso No le veo A decir Otra cosa Que sabes Entonces yo creo Que si merece la pena Además que Puedes hacer ahí Cositas con dos De las mejores cartas Oro normales Que son Cristiano Ronaldo Y Neymar Obviamente ahí ya tendrías Que montar el híbrido Pero pues ahí Puedes conectarlos Ya que con Cristiano Ronaldo Hay pocos jugadores Para darle Pues química Ahora si Voy a hablar de Aguaro Otro jugador Que me gustó mucho Ya me había gustado Mucho el trasfondo Ya había dicho Que era la mejor Elección en ese momento En cuanto a rendimiento Individual Ya que siempre he dicho En los trasfondos Que el mejor Es el que Entre en tu plantilla Pero bueno Siete partidos Cero goles Una asistencia Con este no metí Tantos goles Yo creo que Porque no lo busqué Tanto en tiro Pero cuando tiré Pues si me quedó claro Que es muy bueno En ese sentido Y eso Como lo probé De MC MC De MCO Pero para buscar Más regates O tiros Desde fuera del área No sé Yo creo que por eso Casi no metí goles Bueno casi no No metí ninguno 1.75 altura A diferencia de Renato Sánchez Este jugador Incluso parece más bajito A pesar de solo medir Un centímetro menos Y van a decir ¿Por qué? Yo creo que es porque Renato Sánchez Tiene una complexión física Más robusta O sea se ve Más tocho en el campo A diferencia de Aguar Que se ve flaquito Y eso también Le ayudan En la agilidad Porque a diferencia De Renato Que tiene que 93 de agilidad ¿Cuánto tenía? 94 Y se le nota menos A esta Aguar Yo creo que si se le nota Esa agilidad de 95 O si no Un 94 93 O sea un poquito menos Pero casi nada Ritmo 92 Tiene 90 aceleraciones Sprint de 92 Incluso le puedo llegar A notar un poquito Más de aceleración O sea un 92 93 Pero de eso fuera Y si le noto así Es por la altura O por algo así Este bueno Me pasé por Un poco por El cataplín derecho Para la gente Que no conozca ese término Bueno los de España Si de hecho lo conocí Por un español Este por el huevo Me pasé por el huevo Este derecho Los índices de trabajo Y todo eso Elevado medio En índices de trabajo Que creo que para un MC Si lo vas a usar de MC Con el estilo Al igual que Renato Más ofensivo Está bien De todas maneras Cuando lo usas de MC De siento yo A pesar de ese medio En defensa No siento que se pierda tanto Al igual que Renato Y además Creo que su labor defensiva Es mayor de la que marca la carta Como pasaba con el trasfondo Derecho Cuatro skills Muy muy bien Tres de pierna mala Ya lo mínimo Que le puedo pedir a un jugador Para tema de pases Y ya en tiro Pues hice un poco carencia O sea Más que nada Para usar de MC Porque si estás con la izquierda Va a ser un tiro malo A no ser que estés definiendo Casi asegurado Para que saques a gol Ritmo Ya lo comenté Tiros de 91 Está brutal Lo importante O sea Lo importante está brutal Quitando fuerza de tiro Y voleas penales Pues no es importante Pero fuerza de tiro Pues sí me gustaría Que fuera más Y por eso mismo Si lo vas a usar de titular Yo creo Que lo ideal Sería subirle Mira Hay un estilo de química Que le sube tiro Y Tiro y defensa Si no me equivoco Aquí ningún jugador lo tiene Es gladiador O No me acuerdo Guardián Si no me equivoco Le sube tiro y defensa Si no me equivoco Creo que es lo ideal Para subirle a este jugador Yo creo Pero bueno Lo digo por la fuerza de tiro De todas maneras Se le nota un pelín más Sí Pero si te llega A quedar corto alguna vez Pues Hay que subirle De todas maneras 82 de fuerza de tiro A estas alturas Con una carta Así Pues Sí se queda un poco corto En rasgos Según yo Sí tiene el rasgo De tiro colocado Y tiro con pie exterior Que está brutal Para un MCO Y eso Luego Pases de 95 Está visión de 99 Pase corto 99 Pase largo 95 Efecto 93 Centros Presión de tiro libre No es tan importante Y no tiene mucho Yo creo que sí se le nota Un pase muy muy exquisito A la hora de mover la pelota Repartir el juego No No hubo problema Nada Ningún problema Incluso por la pierna mala O sea Esas tan buenas estadísticas De 99 Visión 99 Pase corto Contrarrestan El 3 de pierna mala De todas maneras Es una carencia Para tiros Pero para pases No tanto por lo mismo Porque cuando pasas Con la izquierda A lo mejor se nota 85 de pase 88 90 Que si es mucho menos No es que 99 El problema El problema es que ya 99 Pues es lo mejor Vaya Entonces Eso Regate Es que No sé Una salvajada Es una salvajada En este sentido El jugador Regates Lo anoté muy muy bueno En las 4 skills 99 A lo mejor No 99 O sea Si lo comparas Con Sancho Sancho es más rápido Haciendo skills Pero de todas maneras No tuve problema Con Aguar Compostura Tracciones para hacer Un MC MCD Balance Agilidad Las dos Ya dije Agilidad A lo mejor Se le notó Un pelín menos Pero Si es eso Un punto O dos puntos menos Balance Si se lo noto Al igual Que con Renato ¿Por qué? Porque este jugador Tiene fuerza 77 O sea Es una fuerza Bajita A estas alturas Para un MC O MCD Y cuando le metieron Cuerpo Jugadores de 90 85 95 De fuerza Muchas veces Aguanta muy bien La pelota Y pues eso Se lo atribuyo Al balance De 96 Y si se le nota Defensa 84 Puede parecer Como que es La mayor carencia Si Yo creo que es la O sea Por estadística Es la mayor carencia Ya en esta Yo creo que es Fuerza de tiro Y fuerza Pero en el campo Se nota más Creo yo O sea Intercepciones Se le nota Un 88 O 90 Cabeceo Y salto Pues no tiene casi Es bajito Eso no vamos a hablar Pero percepción defensiva También se coloca Muy muy bien Para ser un jugador Que ayuda más A la hora de atacar Que a la hora de defender Entonces Para ser un MCO Roba mucho mucho balón Y creo que eso es Incluso un plus Para un MCO Que además Que ataca de maravilla Y todo eso Este Si tiene que defender Alguna Contra Lo que sea Lo va a hacer Muy muy bien Para sus estadísticas Entradas También le noto más O sea Mínimo un 85 Yo le noto Mínimo Y barridas Pues no lo probé mucho De otras maneras Ahí sí podría decir Que a lo mejor No se le nota Tanta mejora Pero bueno A recibida de 88 Que creo que Eso hace Que se le note Un poco mejor En defensa A pesar de Esas estadísticas Fuerza 75 75 Dije 77 Ya dije Está muy bien Junto a ese balance Energía de 99 Perfecto Para cualquier posición Salto no tiene Ni cabeceo Y merece La pena O no Este jugador Al igual que Renato Sánchez Me gustó Por rendimiento Y este jugador Cuesta 260 mil Monedas En xbox En este momento Dije xbox Pero es que Me lo pegó Algún que otro youtuber Lo ha dicho Y no sé Pero yo le digo xbox Para que quede claro No me vayan a decir Algo en los comentarios A ver Merece la pena O no Este todavía más Todavía renta más Que Renato Sánchez Por el precio Yo creo Y por la nacionalidad Porque Pues eso hace Que tengas Muchos links Verdes Que puedas dar En la lican Con Lala Con Mbappé Con Ben Yeder Y creo que sí Sí renta Probarlo de MCD De MC Incluso de MCO Es otro Box to box Totalmente A lo mejor No tan brutal En defensa Como Renato Sánchez Pero de todas maneras Te sorprende O sea Sí o sea Tiene Entradas 81 Y le notas Mucho más En el campo Y otras cositas Que ya Dije A la hora de hablar De sus estadísticas Que está muy bien Y pues nada Los dos lo recomiendo Creo que los dos Merecen la pena Por rendimiento Por precio Por links Por todo Y pues nada más Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Compártelo con tus amigos Ya sabes que me puedes decir Abajo en los comentarios Que video en específico Que te gustaría ver Que review Lo que sea Y solo por un comentario extra La gente que no ha visto Mi especial 5000 suscriptores Y en este momento Cuarentena No tiene nada que hacer O ya se acabó Las series O lo que sea Mi especial 5000 suscriptores Cuento cosas que me pasaron Que casi Bueno Casi hacen Que deje el canal Este Y no son cosas como No Que mis intereses Y no se que O sea Fueron cosas de salud Este Estuve muy grave Incluso estuve cerca De que O sea Que me diera Leucemia O también Cosas que me pasaron De más pequeño Pero bueno Son cositas que Si alguien tiene curiosidad De mi vida O lo que sea Pues lo recomiendo Porque en este momento Más random del video Porque me lo dijo Un suscriptor O sea Me dijo que vio el video Y que era O sea Me veía más grande todavía Que lo que ya me consideraba Y pues eso Obviamente Me halaga bastante Y eso No me acordaba De que tenía una Que casi me muero Y que eso Ya no lo ando presumiendo O bueno No presumiendo Pero si ustedes me entienden Ya Me dejo de platicar Espero que les haya gustado La radio Y esto ha sido todo Yo soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao Loving you